La burocracia aduanera y controles fronterizos que conlleva la aplicación del acuerdo post-Brexit suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido, está disuadiendo a los transportistas españoles que llevan mercancía a dicho país a volver cargado, optando por buscar cargas de retorno en otros países del continente hacia España. Y es que al ser ya Reino Unido un país tercero de la Unión Europea, está prohibido que los transportistas que vengan de vacío puedan hacer transporte interior en cualquier estado miembro, entre otros en Francia, donde los transportistas españoles realizan el 89% de sus operaciones de cabotaje. Por lo tanto, el acuerdo suscrito en lo que tiene que ver con los nuevos controles fronterizos y aduaneros está afectando negativamente a la prestación de los servicios de transporte por carretera, tanto de exportación como de importación de mercancías. Un hecho que en la práctica está desincentivando a muchos transportistas a volver cargados del Reino Unido, en su lugar optan por elegir destinos más cómodos y de mayor rentabilidad en el continente europeo. Según los datos que maneja el Ministerio de Transportes, del total de operaciones de cabotaje que realizan los transportistas españoles en los restantes estados miembros, la práctica totalidad se practica en Francia, un 89% del total, seguido muy de lejos de Portugal con un 3,1%, Italia con un 2,8% y Alemania con el 2,3%.